Hola Wows, Beyoncé acaba de estrenar otra vez por sorpresa su nuevo álbum, Lemonade, el sexto de su discografía. Así que es el momento perfecto para hacer un repaso que muchos me habéis estado pidiendo con un top 10 de sus mejores canciones. Yo soy Sergio y esto es... It's Music Search. En 2011 Beyoncé decidió presentar su cuarto álbum titulado Ford con un himno de guerra femenino, Run the World Girls, que aunque no tuvo el recibimiento esperado, llegando solamente al puesto 29 en el cocción de Billboard, obtuvo tres nominaciones a los premios Video Music Awards de MTV, de los cuales ganó a Mejor Coreografía. En 2007 Beyoncé lanzó una reedición de su segundo álbum V-Day, incluyendo entre los nuevos temas uno junto a Shakira, Beautiful Liar, que fue número uno en gran parte de Europa, Latinoamérica, número tres en Estados Unidos, y se ganó una nominación a los Grammy a Mejor Colaboración Pop. Su álbum más premiado hasta la fecha, I Am Sasha Fierce, de 2003, fue presentado con el baladón y Fire We're A Boy, donde hace una crítica al machismo y demuestra cómo podrían cambiar las cosas en la sociedad si hubiera más empatía entre hombres y mujeres. Noddy Girl es el cuarto single de su exitosísimo primer álbum Dangerously In Love, un tema súper sexy con toques árabes que llegó al número 3 del cocción de Billboard, siendo el cuarto single consecutivo del álbum en entrada al top 5. El segundo single de su álbum 4 fue Best Thing I Never Had, una balada R&B que originalmente no iba a ser balada, sino más movida, donde demuestra el potencial de su voz y habla sobre el karma y la venganza. Estamos justo en la mitad de la lista. Al final no olvidéis regalarme un super like si os ha gustado el vídeo, suscribiros a WowQuéPasa y dejadme en los comentarios cuál es vuestra canción favorita de Beyoncé. El top 5 lo inicia Baby Boy, segundo single de su primer álbum en colaboración con el rapero Sean Paul, que fue su segundo número uno en el cocción de Billboard, donde permaneció durante nueve semanas, convirtiéndose en su tema que más tiempo ha estado liderando la lista hasta ahora. El 13 de diciembre de 2013, Beyoncé sorprendió al mundo publicando totalmente por sorpresa y sin nada de promoción, su quinto álbum titulado Beyoncé. Y unos días más tarde lanzó el tema de presentación Drunk in Love junto a su marido Jay-Z, llevándose dos Grammys y siendo nominado a Mejor Vídeo del Año en los VMAs. Y justamente 10 años antes, Beyoncé y Jay-Z colaboraron por primera vez en su lanzamiento como solista Crazy in Love, con el que se ganó al público, a la crítica, logró su primer número uno en el cocción de Billboard, se llevó un Grammy y tres premios de MTV. La segunda posición es para Halo, una increíble balada que a mí me pone la piel de gallina, escrita por Ryan Tedder, vocalista de One Republic, que se llevó un Grammy y ganó a Mejor Canción del Año en los MTV Europe Music Awards. Y como seguramente muchos ya habéis adivinado, el puesto de honor es para su mega éxito Single Ladies, que fue número uno mundial, ganó en 2009 a Vídeo del Año en los VMAs, se llevó tres Grammys en 2010 y se ha convertido en el tema más icónico de toda su carrera. Muchísimas gracias por vernos, compartidlo con todos vuestros amigos y nos vemos la próxima semana en la misma frecuencia.